Hola familia un video super rápido para que tengas en cuenta esto acaba de llegar a Free Fire Latam y en todo caso pues arrancamos con la primera recompensa evento de recarga ok ojito 300 diamantes por fin algo económico pero realmente el gran relleno tenemos esta playera chaqueta como quieras llamarlo un chaleco aplica para hombre y mujer finaliza el día 13 de junio así que mi hermano tienes aquí un premio doble pero relleno ahora vamos a verificar pues la royal 70 días mi hermano carita de payaso para una próxima royal diamante pues sinceramente ustedes en el chat por favor mi hermano indícame vas a gastar realmente tus tickets en este traje o simplemente es un de gmail muy aparte que pues sea hombre o mujer a ver pues que te motiva que te llama la atención del traje de repente para ti esa fachero la parte de aquí no lo sé o esto pero realmente en mi caso voy a guardar mis tickets de todas mis cuentas pues que te digo realmente el traje no me gusta del todo tienes aquí una referencia para que puedas obviamente puedes saber si vas a gastar o no muy aparte de ello también agregar que tenemos ya el evento este de aquí tiendas de nivel el traje recuerda que aplica para hombre y mujer un traje bastante interesante ahí está y los pantaloncitos los tenis la parte de la capucha también sabemos que es algo reciclado recuerda y también pues vamos a verificar cuáles son las recompensas de esta tienda de nivel a ver recuerda que esto es un evento bastante económico en mi caso pues mi hermano ya no estoy gastando muchos diamantes para que te voy a mentir vamos a verificar en este caso finaliza el día 18 será posible que dentro de este evento se pueda visualizar a ver anuncios nada más mi hermano así que pues dónde están los eventos regresa mi hermano el traje que está fachero este traje recomendable también pues regresa a la chaqueta azul 2.0 cajitas evolutivas de la mp 40 cobra tu motito tu skin de katana y el traje principal sería el de acá pero ya sabes tienes una referencia en mi caso pues voy a dejarlo así con forma pues recuerda el traje nuevamente que es para hombre y mujer la gran reciclada claro que sí a lo mejor el traje te puede seguir con que te digo 800 diamantes 700 si en caso te aplican la gran estafa puede ser hasta 1300 o 1500 diamantes pero mi hermano esta es la información déjame saber en la caja de comentarios qué piensas por respecto a esto y si vas a gastar realmente diamantes creerte obviamente será que le doy unos cuantos giros pues duele realmente gastar ticket en esta cosa así que no yo me voy de aquí no me enrollo más que tengas un excelente día recuerda mis redes sociales y mi página de string en la descripción gracias por tu apoyo chau chau